Mientras Luffy y Jinbe se dirigían a la azotea, se encontraron con Hufu y su subordinado directo. En ese momento descubrimos que es usuario de la zona prehistórica del diente de sable y que ya conocía a Jinbe de su etapa como Shichibukai. Esta revelación nos ha hecho querer tratar de averiguar quién se esconde tras la máscara y si ya le habíamos visto antes. A continuación voy a analizar y comentar algunas de estas opciones, de las teorías más que hemos visto por ahí. Tendréis aquí las opciones, aquí en pantalla y el minuto en el que hablaré de ella por si no queréis ver el vídeo entero y si os interesa una en particular. Pero yo os aconsejo verlas todas para tener una visión más amplia. Empezaré por mi apuesta personal sobre su identidad. Hufu es un antiguo Shichibukai, en concreto el Shichibukai que iba a sustituir Ace cuando le ofrecieron ese puesto. Esto tiene sentido porque, al igual que el resto de los miembros del Tobiropo, fue un capitán pirata y a Jinbe le conoció como Shichibukai. Pudieron coincidir en una de las reuniones de su organización. Al ser un personaje que solo fue mencionado, o al menos intuida su existencia, Oda tendría vía libre para creer sus diseños, poderes y pasados. Pudiendo incluso mostrar en su pasado elementos tan importantes como los Shichibukai originales interactuando a miembros de la marina o el gobierno mundial. O como se trataban desde estas organizaciones movimientos del ejército revolucionario, los piratas Spei o alguno de los Yonko. No sería la primera vez que Oda hace algo así. Enlazar algo mencionado en el pasado para luego introducirlo en el futuro. Shichibukai abandonó su puesto hace mínimo 3 años y se unió a los piratas bestias con intención de ascender y llegar a ser una calamidad. Ya se nos ha mostrado como su objetivo es ascender a puestos más altos en esta banda en la mayoría de sus apariciones. Siendo este el único motivo por el que estaba dispuesto a buscar a Yamato y no tiene tan buena relación con King y Queen. Además, este puede ser el motivo por el que quería acabar con Death Drake por ser un infiltrado. Es posible que le viese como contralmirante mientras era Shichibukai y no terminó de fiarse de que el Supernova había abandonado la marina del todo. Ya de paso voy a proponer otra idea loca acerca de este miembro del Tobilock. Jujuu es de la raza de los tres ojos. De ahí que se ponga la máscara y tiene un ojo tatuado en el pecho. Posiblemente fuese la Rolly Roger de su banda pirata de la que era la capitán. Quizás sufrió insultos y estrés en su pasado por tener tres ojos y ahora no quiere que nadie lo vea debido a este trauma al igual que Pudin. Jinbe ya era Shichibukai y estaba en la isla de Ojin cuando Meosgat llegó a esta isla en busca de sus esclavos de Ojin fugados. Hemos visto como los tenryubitos siempre viajan con algún esclavo y en ese barco es lógico que hubiera más esclavos de Meosgat. Allí pudo haber visto y conocido a Jinbe. Estos nobles mundiales pueden tener esclavos a personajes muy poderosos y controlarlos mediante esos collares. Algunos ejemplos son Puma, Fisher Tiger o Jan Bart, el que después perteneció a la tripulación de Loh. Los esclavos que consiguieron escapar tienen un trauma con esta experiencia y no quieren que nadie les vea esta marca para no perder al respeto, tal y como pasaba con Boa Hancock y sus hermanas que llegaron a inventarse una historia para que nadie les mirase la espalda desnuda y viese esta marca. Hay dos lugares donde Hushu puede haber sido marcado como esclavo, en la frente, y por eso no quiere que nadie le vea sin la máscara, y en el pecho, donde se lo tapó con ese tatuaje en forma de ojo, al igual que hacían los piratas del sol con ese tatuaje, esa marca en forma de sol. Si nos fijamos, este tatuaje tiene un círculo y tres picos por encima y por abajo unas letras. El símbolo de Sitter-Niubitos encaja en este patrón. Lo malo es que también es muy parecido, o casi el mismo, que el que tienen otros personajes de los piratas bestias como Boa Juan. El capitán aliado de Shirohige que traiciona a su padre y apuñaló a Marín Ford. No se sabe nada de él desde el funeral de Ace y Shirohige, al cual asistió, y después de ello pudo unirse a Kaido. Pudo conocer a Jinbe a través de la relación de ambos con Shirohige. También encaja su color de pelo, ya que ambos lo tienen largo y rosa, pela con una espada y la mandíbula es bastante parecida. Sin embargo, hay diferencias palpables entre ambos personajes. Para empezar, el pelo de Squirt es más ondulado y liso, mientras que el de Hushu es más alborotado. Se aprecian puntas en su pelo que no están en el de Squirt. Esto tampoco es tan importante porque tras el Time Skim no sería lo único en cambiar de diseño y apariencia. Pero lo que no cambia es la altura o la edad. Squirt mide 228 centímetros y tiene 52 años, mientras que Hushu mide 336 centímetros y tiene 38 años. Habría tenido que crecer un metro y rejuvenecer, lo cual es imposible. Tampoco tienen los labios y los dientes iguales. Además, Hushu y su banda están relacionados con los pelinos y la banda de Squirt se llamaba Piratas de la Araña Torbellino. El animal con el que están relacionados no es el mismo. El contraalmirante Kadar fue un oficial de la marina que apareció persiguiendo a los Piratas del Sol hace 15 años, por lo que está confirmado que conoce a Jinbe. Al ser contraalmirante, debe ser muy fuerte y combate con una katana, lo cual encaja. También tienen los labios y la mandíbula iguales y se desconoce su edad y altura, datos que están abiertos para conveniencia de Oda. Como miembro de la marina, desconfiaría de Death Drake y pudo sospechar que era miembro de SWORD y estaba infiltrado. Los dos puntos débiles de esta teoría son su personalidad y el momento en el que conoció a Jinbe. Kadar persiguió a los Piratas del Sol cuando Fisher Tiger seguía vivo y era el capitán de la banda, antes de que Jinbe se convirtiera en Shichukai para proteger la isla de Ojin y liberar a Arlon de Impeldau. En cuanto a su personalidad, parece que Kadar es algo cobarde, lo que contradice a lo mostrado hasta ahora por Hushu, quien desea incluso pelear con las calamidades. Sabemos que los Piratas Spade estuvieron en Wano y que su capitán, Porcaldi Ace, se enfrentó a Yamato e intentó enfrentarse a Kaido, momento en el que uno de ellos pudo crear simpatía por los Piratas Bestia. También conocieron a Jinbe de su etapa como Shichukai cuando Ace se enfrentó a él en su camino a matar a Shirohige. Tras la muerte de Ace y Shirohige no sabemos que ha sido los miembros de esta banda pirata y uno pudo hacerse capitán y unirse a Kaido, pero esto no explicaría por qué se tapa la cara con una máscara, salvo por cierto remordimiento por unirse a un rival de los capitanes que ha tenido y apreciaba tanto. De entre los miembros de esta banda hay dos personajes que tienen alguna característica en común con Hushu. Kotatsu, el lince que solo aparece en la novela de Ace y la One Piece Magazine, donde fue dibujado brevemente y muy similar a un diente de sable al tener dos colmillos bastante largos. Ese diseño preliminar puede cambiar perfectamente si fuese introducido en la historia, no sería la primera vez que sucede algo así. Al ser un lince guarda relación con los felinos y la banda de Hushu, pero no cuadraría que Jinbe no fuese capaz de reconocerlo con la máscara puesta, ya que le habría visto como animal en ambas ocasiones. Finamore es otro de los piratas Spade y tiene unos labios parecidos a los de Hushu, pero no encaja ni su mandíbula ni su estatura, ya que es mucho más bajo que Ace y por tanto muchísimo más bajo aún que Hushu. Los de los personajes más recordados de la saga de Enlist Blue son Tom Krieg y Jin. Ambos aparecieron como villanos en el arco del Baratí en el que se unió Sanji a los New World. En su despedida con Luffy y Sanji, Jin le dijo que se verían en el Grand Line y tras más de 950 capítulos todavía no han vuelto a aparecer. Ambos personajes comparten la forma de los labios con Hushu y además Krieg tenía un color de pelo parecido. Aunque tampoco es tan representativo porque se pueden teñir. Sin embargo, no pueden ser ellos por no compartir ciertas características. No tienen la misma edad ni altura. Mientras que Hushu mide 336 centímetros y tiene 38 años, Jin mide 186 centímetros y tiene 27 años. Y Dion Krieg mide 243 centímetros y tiene 44 años de edad. La estatura puede cambiar desde esos primeros capítulos, ya sea el caso de Luke y Ro, pero la edad no cambia. La forma de pelear no concuerda porque Jin lucha con sus tonfas y Krieg con su armadura y armas como una lanza y armas de fuego. Además, Krieg era experto y habitual en el juego sucio y las trampas para ganar. Pero Hushu parece ser honrado en estos aspectos. No hará trampas para ganar. En ese aspecto se parece bastante más a Jin. Como la gran mayoría de enemigos de List Blue, son débiles para llegar a un puesto tan importante en la banda de un jonku. Jin puede tener una oportunidad para ello, pero no parece haberlo conseguido hasta ahora y debería acabar siendo aliado de Luffy y Sanji en su reencuentro. Por lo que no debería ser Hushu porque él será uno de los rivales a vencer en esta guerra de Wano. Además, no parece que estos personajes conociesen a Jinbe como Shichibukai. Que sepamos, solo tuvieron contacto con un Shichibukai, Mihawk, que les derrotó. Y si durante el time skip se encontraron con Jinbe, ya era un pirata aliado de Big Mob y no un miembro de Luka Shichibukai. Por tanto, no concuerda para nada. Y bueno, ahora os presento unas ideas locas para reírse, pero ojito honesto porque pueden ser teorías buenas, fundamentadas y brutales. La primera de ellas es que Hushu es Sobekin. A ver, está claro, ¿no? Ambos usan máscaras que ningún gusto ni a ninguno se le ha visto la cara. Por lo que está claro que son la misma persona. A ver, algún motivo en contra. No lo hay. O quizás sea Joy Boy. A ver, obviamente Joy Boy ha vuelto desde el siglo vacío para cumplir su promesa y será el nuevo gran rival por el One Piece. Fue enviado por Toki desde el siglo vacío, 800 años al futuro, pero apareció antes de tiempo y se ha tenido que infiltrar en la banda de Kaido mientras espera su momento. Oh, no, no, espera, no. No. A ver, tiene que ser Kuina. ¿Alguien se ha creído que murió por caerse de unas escaleras? No. Además, a Kuina la taparon la cara y por eso ahora se ha puesto una máscara. Y no quieren que la vean sin ella, porque tiene una cicatriz en la frente. Y encima ambos personajes empaten con una katana, una espada. ¿En serio se necesitan más pruebas? Espérate, ¿y si es la madre de Luffy? Sería el mayor plot twist de todo Wano. Oda dijo que la madre de Luffy no sería la típica madre. Y está claro que ese a Juju no lo va a ser. O mejor aún, puesto de ser el padre muy Wana, que es el padre de Zoro. Es 17 años mayor que Zoro, por lo que las edades cuadran para tener un hijo. Y encima combate también con una katana y está relacionado con Wano. Por tanto, es que tiene que ser él. O quizás su fuerza le explicaría por qué es kondoriano. El único inconveniente para que Juju sea kondoriano es que kondoriano es demasiado fuerte. Incluso para un Yonko. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Aquí nos despedimos. Me alegro que lo hayáis visto. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.